Hace un par de años tuve la oportunidad de estar en Bakerfield, California y allí conocí de cerca el cultivo de la uva. Aprendí muchas cosas. Primero, aprendí que la planta que da uvas se llama vid. Segundo, aprendí que hay algunas vides que aparentemente se ven muy frondosas, muy saludables, tienen un tallo muy grueso, muy fuerte, pero solo se quedan en ramas, solo se quedan en hojas y no dan fruto o dan uvas pequeñísimas que no sirven para nada, sino que solo para tirar. También descubrí que la madera de la vid no sirve para otra cosa, por ejemplo, como para hacer una silla, una mesa, no. Lo único es ayuda para que la planta esté firme y sostenga los racimos de uva. No sirve para otra cosa. ¿Por qué les digo esto? Esto nos ayuda a entender mejor la lectura de este día. Juan capítulo 15, versículo del 1 al 8. Jesús se presenta como la vid verdadera y dice, si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, podrán dar buenos frutos. Traslademos esto a nuestra vida, a la vida del cristiano. Hagámonos tres preguntas. Primero, ¿estoy yo unido a la vid verdadera? ¿Estoy alimentándome de esa vida? ¿Estoy alimentándome de los sacramentos, de la palabra de Dios? ¿O he descuidado mi vida espiritual? Solo aquel que está unido a la verdadera vida, esa vida divina que Dios quiere compartirnos y lo hace en su palabra, lo hace a través de los sacramentos, a través de la comunidad. Solo si estoy unido a Él, ¿podré dar frutos? Por eso, primera pregunta, ¿estoy unido a Él? ¿Me estoy alimentando de esa vida? Segundo, ¿estoy dando buenos frutos o solo doy frutos cuando me conviene? ¿O solo doy frutos raquíticos, pequeñísimos, que no sirve para nada? Hay personas que solo dan frutos cuando les conviene, solo aparecen cuando les conviene, cuando les aplauden, cuando les agradecen. Esos no son verdaderos cristianos, son vides falsas, que dan frutos sí, pero no el fruto bueno, no el fruto que se necesita realmente en la iglesia. Son aquellas vides, pues, que sí dan fruto, pero es una uva raquítica, repito, que solo sirve para tirar. A nadie le apetece, mucho menos se va a poner en el mercado. Entonces, segundo, ¿estoy dando buenos frutos en todo momento o solo cuando me conviene? Y tercero, ¿o soy de esos cristianos que aparentan bien, que hablan bonito quizá, pero que solo se quedan en hojas, que no dan fruto? Esos cristianos que son, pues, pantalla, máscara, que solo aparentan, pero que al final, como la vid, solo se quedan en hojas. Sería muy triste porque Jesús muy bien lo va a decir en otro texto, por sus frutos les conocerán. Y el apóstol Santiago lo va a decir también en otro texto, la fe sin obras queda vacía. Por lo tanto, este día pidámosle estas tres cosas al Señor, de estar unidos a Él, de estarnos alimentando de su palabra, alimentándonos de los sacramentos. Segundo, que dé frutos en todo momento. Y tercero, que no me quede yo en puros discursos, en puras palabras bonitas, en pura pantalla. Que no sea yo un cristiano hoja, sino que sea realmente un cristiano que da fruto. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Sonrían. Es gratis.